El consejo directivo de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR firmó en las últimas horas el otro sí al convenio de cooperación entre el gobierno Ecopetrol y la empresa Aguas de Barranca Bermeja que permiten sacar adelante el histórico megaproyecto para el municipio. Y queda todo completamente listo para dar inicio a las fases de compras, construcción y montaje de la nueva planta que será anunciada por el señor alcalde en próximas ocasiones una vez que finalicen todas las actividades preparatorias de actualización de pólizas y otra serie de elementos que debe adelantar aguas de Barranca Bermeja. El mandatario Fernando Andrade destacó la importancia de esta firma y lo que representa para el municipio la anhelada obra. Descontaminar las diferentes fuentes que tiene Barranca Bermeja y realmente darle un orden ya ambiental a toda la ciudad. Con este otro sí al millonario convenio se oficializan los aportes económicos del municipio. Ecopetrol aportará 88 mil millones de pesos y el municipio los restantes 92 mil millones de pesos con lo cual quedamos listos para iniciar las actividades de compras, construcción y montaje. El costo total de la PETAR asciende a los 182 mil millones de pesos y se espera sea el regalo a la ciudad en el marco de sus 100 años de vida municipal en el 2022.